Hola que tal soy Loestring y estamos en un nuevo video, en este video te voy a mostrar, te voy a decir todo lo que he averiguado respecto a los celulares que tienes que comprar o el mínimo celular que tienes que comprarte para que puedas manejar tu drone mini 2 y también la velocidad mínima que debes que comprarte para comprarte un SD, todo en función del mini 2 por si acaso. Especialmente si te compras una versión antes de esto es la mini SE, también te va a servir, empezando sobre la memoria, en primer lugar cuando te vas a comprar una memoria no te fijes mucho en la velocidad de lectura sino en la velocidad de escritura, según he averiguado la verdad he visto foros, videos de youtube y bueno a pesar que te dicen en En su página web del mini 2 dice especialmente que tiene una escritura de 100MB, he visto que varias personas tienen su memoria con una escritura de 90MB y le va super bien, no le da ningún error, nada. Así que como mínimo tienes que comprar una memoria que tenga una escritura de 90MB, no te fijes mucho de esto que no sirve para el drone mucho, esto es lo que sirve de escritura de 90MB, como mínimo. Lógico si tienes una escritura de 100MB, 110MB, 120MB más de escritura, genial ya. Bueno yo lo compré de 128GB ya que estaba de oferta pero con una de 64GB es suficiente ya que con una de 64GB vas a grabar aproximadamente una hora y diez de video en 4K. Y creo que bueno, está de oferta así que aproveche. Segundo, ¿qué es el celular que te tienes que comprar como mínimo? Bueno también te puedes comprar el Poco M3 Pro que es una versión antes de esto y va a funcionar bien. He visto bastante, he averiguado bastante sobre esto, así que mínimo un Poco M3, yo tengo M4 me compré ya que es un poquitito mejor y bueno estaba el mismo precio. Estaba de oferta así que dije aproveche. Esto me costaba igualito a un Poco M3, entonces dije mejor me compré un M4, es una versión más, 7.5G. Ya, respecto al, a que me olvidaba antes del SD, este es solamente como mínimo 90 para el Mini 2 o también puede ser para el Mini SE. Por si tienes una versión posterior Mini 3 o Mavi, hay un montón, esos son dones mucho más profesionales. Ahí no te recomiendo que te compres el 90 y ya tienes que comprarte mucho más la verdad. No he averiguado de eso, así que no te puedo decir cuál es la velocidad mínima que tienes que tener para esos drones, pero para el Mini 2 como mínimo 90. Si tienes más de 90, genial. De escritura, por si acaso, es muy importante, no de lectura, escritura sí, es lo que vale más. Ya, para el celular, yo te recomiendo este celular o en una versión antes que es el Poco M3, pero te recomiendo que tengas 6GB de RAM. Con 4GB de RAM también funciona perfecto, pero recuerda que si tú te compras un celular y ese celular también lo vas a usar para ti, ¿no? Vas a instalar Facebook, TikTok, WhatsApp y un montón de aplicaciones que va a consumir tu RAM. Así que mejor comprarte uno de 6GB de RAM y te aseguras que es el AGE tu celular en pleno vuelo. Ya, y bueno, la memoria interna no importa mucho. Bueno, este es de 128GB. Ya, eso es lo que yo averigué y pude comprar ya que yo no tengo un celular así de alta gama, así que averigué bastante sobre el celular y sobre la memoria. Bueno, eso es lo que quería comentar. Ahora voy, bueno, el abriendo, de esto hay un montón de videos súper geniales. El abriendo de este Poco también es, hay un montón. Y de este no necesitas hacer abriendo, pero no solamente tiene esto. Y en fin, lo voy a hacer yo, bueno, eso sería todo el video, así que ya corta ya, chao, chao, vete a otro video. Cualquier pregunta lo ponen en los comentarios y les respondo. Y bueno, voy a hacer el abriendo en cámara rápido para ustedes. Si quieren, se quedan, si quieren ya se pueden ir. Y bueno, voy a hacer el abriendo en cámara rápido para ustedes. Y bueno, voy a hacer el abriendo en cámara. Mira, este es el dron y este es el celular. El dron es súper pequeño. Y este es un celular de 6,5 pulgadas. Y mira, súper pequeño. Hasta se podría decir que tiene el mismo gruesor. Sí, bueno, es súper pequeño. Ya, adiós.